muy buenas a todos que tal como estamos estamos acá de vuelta una vez más un nuevo vídeo con el estelaris y vamos a seguir con la campaña y así que nada bueno también antes de quitar la pausa tenemos o sea he metido algunos mods nuevos bastante pero bastante interesantes que son uno para meter un sistema de un sistema civil en galáctico ya verán y otros por ejemplo también metí uno que porque no a mí me gusta la cuestión de los piratas en este juego que los piratas sólo aparecen al principio luego y ya luego como que extinguen bueno también metí un mod que hace que los piratas continúan apareciendo lo he puesto que aparezcan cada mes ahí está y con una dificultad pues media ya luego vamos a ver si se puede subiendo voy a ir viendo qué tal va y bueno aquí está esto es la son las acciones que me da lo del molde civil que le da más vida al juego y yo creo que esto al final lo van a terminar añadiendo al juego al juego pues con algún dlc porque es que esto hace mucha falta en el estelarista y lo de los piratas también yo creo que son cosas que van a terminar añadiendo al dlc en algún futuro algo así también metí aquí otro mod que te permite saquear planetas esto también es otra cosa que debían de meter en el juego ahora o sea una vez que tú invades un planeta que te dé la opción de saquearlo y coger recursos dependiendo de dependiendo de tus políticas de gobierno y tal aquí lo tenemos y bueno yo creo que esos son los nuevos que ha añadido ahí también añadió otro mod qué bueno saben que yo estoy jugando esta partida en lo máximo con una más con una dificultad bastante alta y la crisis final tiene una dificultad que es para o sea esta dificultad es prácticamente bueno según lo que dice aquí imposible de superar o sea es muy difícil de superar esta dificultad a la crisis final y además para rematar eso he hecho que se ha puesto un mod para cuando aparezca la crisis final pueda o que para la posibilidad de acá de que salgan dos crisis finales simultáneas así que bueno eso es lo que sí que vamos a seguir estamos en esta guerra y vamos a dirigirnos 10 rápidamente a aquí a este planeta vamos a venir por acá vamos a conquistar este planeta que te la posa ya voy a dejar un momento en que velocidad normal para ir viendo las cosas esta gente rompen un pacto en agresión ok bien por cierto el nuevo dlc de apocalipsis creo que sale el 22 el 22 de febrero si el 22 de febrero sale y siempre que salgan una actualización nueva 13 9 etcétera hay que esperar un tiempo interesante de la bueno de la anterior versión entonces a ver si no me pasa como última vez que la última vez tuve un parón un parón bastante largo con subiendo vídeos y tal y jugando al estelar y por esa razón porque tuve que esperar que se actualizarán todos los mods que yo utilizo bueno pues aquí para nuestra flota dirigiéndose hacia 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 el sistema este y que por cierto no nos hemos contactado con la flota enemiga esta gente vamos a ver esta gente sigue en guerra si está en guerra es que todo el mundo la que vencí maestros ah también me he puesto el juego en español una vez más a ver si posiblemente lo cambié de inglés de nuevo pero bueno en el momento lo puse en español de nuevo y bueno entonces creo que también puse un mod para cambiar el nombre de las guerras que se declaran para que sean para que las guerras o sea el nombre de las guerras tengan un nombre más más lógico por ejemplo el nombre por bueno casi siempre el nombre que de una guerra es éste por ejemplo aquí human y davax no sé qué brawl pero ahora con espero que sea así con el mod que puse que añaden muchos nombres diferentes para las guerras pues a ver qué tal va o como como o como o como es bueno en fin esto está por ejemplo esto está en una guerra de contra de contra revolución la ok guerra contra la revolucionaria claro porque recordar que este imperio se formó a raíz de una revolución que se expandió por al diferentes imperios me parece a mí y que se liberaron varios planetas este se formó en un imperio ahí un imperio no sé qué revolucionario imagino y éste es y estos parece que le han declarado la guerra de la contra revolución o algo así y éstos han aprovechado también y le han declarado la guerra la guerra para recuperar que también se habían liberado los planetas por aquí en fin aquí estamos movilizando ah y poco a poco se va a ir poblando se van a ir poblando los sistemas con naves civiles poco a poco ya veremos a medida que va aumentando la población de la riqueza de tu imperio se va a ir se va poblando con naves civiles va a tardar un tiempo pero va así que bien como digo son cosas de este juego lo saló lo genial de este juego es que como yo siempre digo tiene una comunidad de modders bastante grande y amplia y muy muy interesante o sea si si no fuese por los modders el juego vanila sería muy 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 aburrido y pues eso o así con los aún con los dlc es porque yo digo o sea yo creo que hay hay muchas cosas que las cosas las consejas con mods que yo creo que deberían de estar en algún de lesa o de plano debieron de haber estado en el juego ya de por sí integrada pero en fin bueno vamos a ver si vamos a subir velocidad rápida ya que estamos y bien esta gente está garantizando ahora estos ok muy bien también me parece a mí que había enviado refuerzos si ahí está están moviendo movilizándose para juntarse con esto y sigo teniendo un poco de malestar en kepler por ejemplo a mira mira que ya empiezan a salir las naves civiles esto le hace falta al juego esta cuestión deberían o sea yo creo que debió venir en el juego ya integrado de base este mod yo no lo conocí o sea lo lo descubrí hace poco y me parece algo o sea me parece algo bastante acertado en vez de ver el como de costumbre el espacio los sistemas vacíos solamente con estaciones militares y tal pero lógicamente deben haber naves civiles que van moviéndose por ahí entre sistemas y tal y por eso me gusta este este mod me encanta por eso aunque no o sea que estas naves civiles no hagan nada pero bueno le dan ese toque de vida de vidilla que que el que el o sea en mi opinión le hace falta bien entonces por aquí también aquí también aquí también empiezan a salir naves civiles y esto se aplica a todos los imperios en general se puede modificar aquí en políticas para que que es por ejemplo yo estoy jugando en un mapa muy pero que muy grande cinco mil y más de bueno más de cinco mil estrellas por lo tanto es recomendable aquí cuando está jugando en mapas grandes pues bajar la densidad un poco la densidad por la la densidad de naves civiles bajarlo un poco dejarlo aquí en densidad baja en densidad baja que es recomendable para mapas superiores de mil estrellas o de mil estrellas en sí pero aún así se ve bastante bien aún así está bastante bien esto bien vamos seguimos a nuestro rumbo allí a la a la captura del otro sistema del otro planeta esta guerra como digo va a tardar un rato ahora mismo él tiene un se afirmaría paz blanca pero lo que nos interesa es coger todos los planetas y tiene un menos 70 o sea que es bastante y a ver si aparecen empiezan a aparecer los piratas porque en teoría deberían empezar a aparecer pero bueno ya aparecerán imagino la flota de los enemigos es que no la veo bueno mira aquí aquí empiezan a salir ya naves civiles en este otro imperio que lo podemos si aquí lo podemos ver ah coño ya me perdí visión justo ah no ya ahora sí a ver si tengo visión de nuevo bueno aquí justo podemos ver como van saliendo las naves civiles y aquí también o sea tienen tienen de esto propaganda también en cada dependiendo en cada sistema propaganda propaganda publicitaria por ejemplo esto aquí dice ah bueno más o menos como que crezcas o vete a casa o algo así go big or go o go home crece o vete a casa bueno en fin entonces esto es bastante interesante este quiere un acuerdo de migración no me interesa y como pueden apreciar pues se ve o sea se ve con bastante más vida el espacio con estas navesitas ahí circulando por los sistemas por ejemplo aquí en Terra tenemos ya también o sea aquí en Terra tenemos ya también nuestras vallas publicitarias no sé me imagino alguna corbeta transmitiendo siempre desde Terra bien pues bueno eso ahora las cosas se van se ponen más interesantes o se van a poner más interesantes bien bueno aquí cuando aquí ya hemos llegado vaya que rápido ok ok pues nos estamos dirigiendo ya aquí al sistema pero aquí esta gente seguía en guerra ah pero mira aquí está aquí está la flota del imperio caído que estaba en guerra con esta gente toda nuestra misión comparte el desprecio que sentimos hacia ti humanoide si me revuelve el intestino si me revuelve el intestino solo con verde su bien también aquí las dependiendo la pero y tal la gente la gente tiene puede o sea puede penalizar tu opinión con los demás por la política esa de de saquear los planetas por ejemplo mira aquí este se o sea consigo un menos 5 de opinión conmigo por mi política de de saqueo que es un el offensive el el offensive raid este el offensive raid policía policía o como mierda se diga que esto lo podemos ver aquí aquí está la política aquí aquí está raiden aquí como yo no o sea yo pudiera poner incluso este el pesado pero para eso tendría que tener unas éticas militaristas como mínimo mínimo un militarista y un militarista fanático o una conciencia style por eso no puedo adoptar más más de ahí lo máximo que puedo adoptar es media es la que tenga bueno estamos entablando aquí entablando aquí combate bueno vamos a ganar esa batalla en breves y vamos a y vamos a pues a tratar de conquistar el planeta este lo más rápido posible esto que es que tiene aquí dos battle cruiser no es la gran cosa no es la gran cosa muy bien seguimos seguimos teniendo un 32% de warscots lo que es lo cual es bastante bastante bajo diría yo y por aquí pues bien que coño paso aquí ah el transporte ok bueno aquí está nuestro almirante anakin a ver si sube nivel el almirante este cuánto le falta a las investigaciones uff bueno bastante este 120 meses este 18 bueno vamos a subir a la más rápida a ver si conseguimos tomar este planeta lo antes posible también esto se pueden destruir si si se las quieren destruir pues bien ok ya esto en breve va a terminar vamos a tomar esto también o sea cuando las naves civiles hay algunas hay algunas flotas expedicionarias que salen de tus sistemas y empiezan a empiezan a irse hacia otros sistemas de otros imperios etc y eso es interesante a ver what's happened ok que pasa con los piratas siempre sorprendo que pasa con los piratas las vallas ahí publicitarias ok bueno aquí pues ya destruimos la la cuestión de hecho voy a tratar de atacar esto como digo podemos pueden destruir las naves civiles pero no aporte ningún beneficio eso es opcional o no que yo sepa vamos a capturar a ver si capturamos el planeta este y yo antes andaba con una una nave científica siempre para investigar estas cosas pero parece que yo creo que la perdido lo que sí que voy a hacer vamos a ver esta nave donde está oh pero mira esta nave si esta nave te va a saber vamos a ver sigue esta gente de la flota esta nave científica luego en a ver esta esta donde estaba en que bueno si esta nave esta misma vamos a coger esta nave que creo que quiero hacer algo bueno y coger este ahora que me acuerdo da igual a ver no dejes que los alien oh, di no a la integración lleno ese buen ahí, esa buena propaganda di no a la integración lleno y además que aquí estos son llenos los de esta gente pero lo que voy a hacer es que esta nave me la voy a llevar a terra a ver donde está, aquí ¿se da esta? no tenemos esta nave una cosa, aquí ayudar a la investigación me enterré para que me dé más investigación y tal ¿dónde están las flotas? ok, aquí vemos una flota de esta gente merodeando por mis sistemas no me di cuenta cuando se escabulló por ahí pero bueno ok, todavía no hay señales de los de los enemigos tampoco me voy a quejar si no aparecen ah, mira aquí ha aparecido un pirata aquí lo tenemos aquí lo tenemos chicos los piratas los piratas ahora vuelven a respawnear y fuertes esta es una flota de pirata gracias al mod y aparecen con estaciones mucho más fuertes mucho más fuertes también se puede ajustar la o sea el ratio con el cual pueden aparecer yo lo puse que aparezcan o sea yo puse que aparezcan piratas cada mes pero se puede poner que aparezcan cada 20 meses como o cada o sea o más tiempo todavía y la dificultad se puede ir subiendo también hasta la dificultad insane o locura en la cual aparecen flotas de piratas pues es así como su nombre lo dice como que desorbitante mira esta tienen tienen un galeón pirata aquí y hay que destruir esas estaciones piratas porque si no se destruyen yo creo que aparecen más flotas con el tiempo me parece a mí pero de todas formas esta estación pirata no está dentro de mis fronteras así que no me preocupa le apareció o sea le apareció a este imperio aquí adentro así que no problem por eso en ese sentido bueno aquí ya casi estamos terminando el bombardeo oeste un poquito más y podemos podremos ya iniciar la invasión a ver si yo creo que llegaron los refuerzos no todavía vienen en camino todavía no han llegado y la nave científica tampoco ha llegado creo yo pues eso las naves civiles se pueden destruir si entras a un sistema por ejemplo estás en guerra y entras a un sistema de tu enemigo yo puedes destruir las naves civiles que hay pero son o sea son neutrales las naves civiles son siempre neutrales o sea no es que tenga que destruirla obligatoriamente es si si apetece hacerlo bueno a ver esta flota ah ok date tú ahí bien y a ver lo que ya está tardando para conquistar ese audio planeta y cuando también vamos a o sea vamos a ver si puedo saquear los recursos que hay en el planeta cuando lo invada esta es una opción como digo que es bastante buena bastante buena porque se supone que si estás en guerra o sea sería razonable que si estás en guerra invades un planeta y invades un planeta tengas la posibilidad de saquear los recursos que tiene ese planeta esto va así dependiendo de la del tamaño del planeta si el planeta o sea mientras más grande en tamaño es el planeta más recursos vas a poder saquear de él es así como funciona como funciona esto bueno vamos a mientras eso va haciendo vamos a ver si podemos hacer alguna mejor aquí ah pues si mira aquí vamos a mejorar esto esta granja aunque yo creo que no está necesario porque estoy produciendo bastante comida bueno no estoy no estoy tan estoy un poquito justo vamos a subirla ya luego vamos a subir y este también a ver me hace falta alguien que trabaje voy a cambiarte aquí ponte tú acá bueno si está mejor este terrorismo maldita a ver es un periodo que ya me está en siberia terrorismo en siberia él me pide gas al mes a ver si tengo super hábito de esto me lo puedo me lo puedo permitir aunque preferiría que me dé que me diera este créditos pero vamos está bien voy a aceptarlo y de hecho voy a ponerme a construir cuantos tengo un super voy a construir otro super vamos yo sé que voy en sobre capacidad de naval pero es que necesitamos o sea yo necesito tener una flota fuerte porque si no lo hago voy a desaparecer en serio o sea que bueno tengo que hacerlo a ver cuantas necesito naves más más pequeñas también no tengo corbeta voy a hacer corbeta pero ya en primera fila y se mueran se mueran o sea mueran que sirvan como escudo voy a sacar 10 en menos y no tengo destructores tampoco vamos a sacar nada a ver hay unos pocos destructores y ahí está bien ok vamos a ver si voy a ver si puedo mantener este este desgaste de energético lo veo complicado bueno aquí han llegado los refuerzos ya vamos a ver si parece ser que no puedo ya casi han hecho la paz por aquí el imperio que ha ido ha firmado la paz con la hegemonía no se han hecho ninguna exigencia ok como quedaste quedan patético y el otro también quedan patético les han pulverizado sus flotas el imperio caído parece ser ok vamos por allá a ver si logramos ganar esta invasión sin ningún inconveniente inconveniente y aquí yo creo que está moviéndose la flota de piratas el momento del sistema crean no se que muy bien pues perfectamente yo creo que además no lo hago porque ya estoy en otra guerra pero sería el momento adecuado para declarar la guerra a esta gente porque su aliado está en la mierda o sea este me sale que está en patético está en la mierda su aliado con lo cual no representaría ninguna oposición contra mí podríamos acabar en la guerra ay mierda espérate no 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 se puede coño que viene viene todo dios ok pues me he equivocado ok es que le están garantizando la independencia retiro lo dicho han entrado en un tratado de México bueno vamos a ver si esto sale bien en principio estamos yendo estamos haciéndolo bien a ver cuánto me sube el war pero en esta tras esta invasión espero que un poquito más lo que me molesta es que en mi vasallo no trajo su flota de transporte maldita sea hay por cierto hablando de flota de transporte yo estaba haciendo unos transportes y necesito hacer más para asegurar estos planetas cuando los conquiste los estaba haciendo aquí en oasis voy a seguir haciéndolo esto robótico de salto tal cual va a ser unos cuantos ahí con 8 me basta han entrado un po vaya mira invitación para el pectorado y esto se llama el grado rival vamos yo creo que se conseguirá se conseguirá muy bien bueno lo vamos a conseguir en breves esto estos han dejado de apoyar la independencia de por cierto esta gente estos miércoles no les he dejado la guerra yo porque el imperio caído les está garantizando la independencia ahora es la crisis final cuando llegue la crisis final yo tengo que tener una flota bastante fuerte porque si no vamos a aparecer todos vamos a morir todos ya lo voy diciendo vamos a morir todos espero espero que no sea así pero bueno vamos a ver qué tal ok esto está lo conseguimos y gana un rasgo el general de qué mierda qué porquería rasgo terco no podía saber ganar un rasgo mejor que el rasgo de terco es una miércoles porque te capa un poco la ganancia de experiencia bueno vamos a decirle que sigue la flota a ver sigue la maldita ahora vamos a continuación al siguiente objetivo rápidamente acá este otro planeta el que está aquí en este sistema aquí tengo un 37% ya y esto qué es suceso ah mira espérate espérate pausa un momento ok esta es la cuestión lo que estaba comentando como invadimos el planeta y tal pues aquí está la la opción la opción que nos dio que nos dio hemos logrado saquear del planeta 2000 créditos energéticos y 2000 minerales ok mientras mientras no sé qué esta base de la autoridad de la autoridad de ejércitos están para tomar esos recursos que ellos encontraron para nuestro imperio no sé qué bueno en teoría que hemos hemos saqueado hemos saqueado el planeta este y el planeta cuando lo saqueas gana o sea siempre que saquea un planeta o ya sea que te saquen a ti el planeta la guía o tú lo hagas pues el planeta gana este el planeta gana este modificador que les da penalizadores menos 25 comida y tal menos 25 menos 33 créditos menos 33 de por ciento de minerales y contrarrestar para evitar que te vuelvan a saquear el planeta porque además cada vez que te saquean el planeta dependiendo la política de saqueo te matan te destruyen las edificaciones y puede que te maten también población del planeta entonces cuando te tienes el modificador este hay un edicto que te aparece disponible cuando tienes el modificador yo creo que a mi no me sale porque bueno no tengo el modificador pero hay un edicto que es para defenderte de los de los continuos este saqueos para contar contrarrestar eso me parece a mi que es así entonces a ver que coño iba a hacer ahora uy que pasa maldita sea fue ok ha llegado la flota esa de los mantuas aquí y me están atacando sistemas y aquí además tenemos muchas naves civiles no destruya nuestra estrella digno a las armas de destrucción maldición únete a la armada nosotros te necesitamos eso es cierto te necesitamos te necesitamos camarada únete a la armada a la esperanza a la esperanza humanoide únanse a ella una declaración de guerra la federación ha acabado la guerra a este imperio que además está en la mierda por la otra guerra que acaba de salir de la batuna guerra y bueno una guerra más a ver vamos a ver la cosa declaración de guerra yo lo que quiero ver ahora ok esta flota me voy a encargar mi flota está muy lejos de ahí lo que quiero ver es el como se llama esta guerra ok bueno la guerra entre estos bueno ya me están destruyendo esto pero bueno lo que iba todavía no ha llegado ahí vienen más naves de esta gente que pasó con la flota de los piratas que no la veo oh que mierda que va a hacer el movimiento del sistema crean ¿no? ¿de dónde diablos es eso? espero que no sea mío otra declaración de guerra mira otra vez le han declarado la guerra a esta gente a los que se habían bueno a los ciudadanos revolucionarios estos vaya vaya hay que han firmado la paz también a un otro le han quitado dos planetas bueno a ver ¿dónde? crear ahora creo quiero saber dónde es eso eh ¿dónde se buscaba aquí? aquí vamos a ver dónde es a ver dónde es eso eso no es mío parece ah lol pero por qué si esto esto está por aquí en la está bastante lejos de donde ellos están ahora mismo pero no sé por qué se dirigen allí pero bueno ya sabrán ellos bueno en fin a ver si nuestra flota empieza no todavía no ha empezado y las construcciones del del siguiente super de now faltan unos pocos días tengo que mejorar mis ingresos porque es que me voy a ir a miércoles como no mejor eso ah y aquí ya estamos empezando a ayudar en la investigación producción de unidad del planeta ah mira esto también me ayuda a construir yo creo que esto debería ponerme a hacerlo en todos los planetas o al menos en el arco no mira aquí enseñando clases de cómo despertar el potencial pisionico a ver cuánto le falta a esto 110 meses o sea en 6 meses en 6 meses termina esta bueno vamos a ver esto en cuanto terminamos yo creo quiero terminar o sea quiero conquistar este planeta antes de acabar dejar ir regando el vídeo por aquí a ver cómo qué tal va esta flota está siguiendo no sé pero está siguiendo la flota pirata que estaba por ahí pues esta esta es otra yo creo esta no es lo que yo creo que salió otra flota pirata porque esta no es la misma que mira aquí está cuando o sea si no se destruye la estación de los piratas siguen saliendo más flotas de piratas por ejemplo esta se dirige no sé a dónde bueno por ahí lejos y esta otra que acaba de salir me parece pero bueno yo como digo yo no voy a ir a destruir esa flota de piratas que la destruyan que la destruyan ellos a ver así terminamos esto rápido el objeto espacial está cayendo y tendría ya un 40% de la de la puntuación cuando le conquiste ese otro planeta luego ya voy a conquistar este que está que es por aquí abajo por aquí que tienen ahí un planeta ellos es que también sigo sin ver señales de su flota es la cuestión bueno y aquí que tal como va este los albanianos van tienen un 53% de warstor en esa guerra a punto de ganar bueno ahí vamos destruyendo la estación espacial digo el puerto espacial y por cierto yo creo que me me habían destruido un puerto espacial por ahí voy a construirlo de nuevo vamos a ver aquí en aquí en los sectores y tal aquí a ver espérate y vamos este aquí este lo destruyeron el el de nectar o voy a meterle este muy bien que pasó coño que siguen ahí los malditos cabrones de mierda esto no me dejan mira ahora se dirige a oasis ese mineral para nada las picos escalofriantes voy a subir esto a tope porque necesito subir la capacidad lavar muy bien una serie alarmada te necesitamos we need you we need you bueno aquí estamos ya afectando el bombardeo orbital bueno este planeta va a tardar un montón en caer porque tiene escudos planetarios va a tardar bastante creo yo no sé además también tiene bastante defensas ahí a ver bueno ahí se ve cómo se van expandiendo las naves civiles se van van ahí recorriendo toda la galaxia pero esto este maldito va a tardar mucho en caer yo creo que mejor dejarlo por aquí el video porque tiene baja o sea va le queda mucho todavía el planeta esto así que sí creo que voy a dejarlo ah mira ha llegado la nueva investigación vamos a investigar eso de una vez parece que esto no tiene nada especial pues nada si vamos a ver hasta aquí así espero que os haya gustado este video y os hayan gustado los nuevos mods que estamos que he puesto y a ver qué tal nos depara el futuro en esta campaña como digo la crisis final del juego cuando aparezca a ver si yo creo que vamos a voy a desaparecer pero bueno ya pues nos vemos en los siguientes videos adiós y y y y y y y y y